En el consejo para la oración del día de hoy vamos a hablar sobre el engaño de Satanás en la oración. En la oración a solas, tranquilo, en voz audible, dedicándole tiempo, siendo lo único que hacemos. Usualmente cuando nos levantamos nuestra cabeza puede tener muchos pensamientos. Uy, tengo que trabajar, uy, tengo que hacer las compras. Empezamos a querer hacer las cosas del día. Y muchas veces nos confiamos y decimos, bueno, voy a hacer primero esto y después oro. Después oro. Satanás no me va a tentar alejarme de Jesús creyendo que no existe o creyendo que no tengo que orar. Porque sería muy obvio y Satanás no trabaja en la obviedad, trabaja en la sutileza. Satanás no va a hacer que yo me tome un litro de querosén, pero va a hacer que día a día yo me alimente de manera deficiente para que luego me encuentre en un mal estado. Y agarra y diga, estoy obeso, estoy enfermo, estoy diabético, estoy con problemas físicos. ¿Y cómo pasó? Y cuando uno se pone en retrospectiva se da cuenta que fue un descuido de mucho tiempo. En la oración pasa lo mismo y los artificios que él usa son sutiles. Si lo primero que yo tengo que hacer cuando me levanto es irme a un lugar privado para pasar tiempo con Jesús de calidad y lo estoy posponiendo, sea por la razón que sea, porque primero hago otras tareas o porque digo, no, voy a leer primero un libro cristiano u otro libro o voy a escuchar un sermón y después pospongo. Después hago eso. Ahí probablemente tengamos al enemigo trabajando porque él no quiere que oremos. Y si tiene que utilizar cosas incluso que nos parecen cristianas para evitar que oremos, lo va a hacer. Entonces, si estamos posponiendo la oración de calidad a solas a la mañana para hacerla después en el día, ahí ya tenemos un posible engaño. Incluso ustedes se pueden dar cuenta. Cuando lo posponemos muchas veces aparecen nuevos problemas en el día, nuevas distracciones, nuevas cosas para hacer, nuevas tentaciones y muchas veces terminamos no orando o terminamos orando un rato antes de irnos a dormir. Y ahí Satanás tiene la batalla ganada porque no comenzamos el día con Jesús y por lo tanto no continuamos permaneciendo en él. Y por lo tanto fue un día separados de Jesús, teniendo el control de la vida nosotros mismos, haciendo lo que queremos y siguiendo las inclinaciones probablemente de la naturaleza pecaminosa. A pesar de que quizás ese día no hayamos cometido conscientemente, a lo mejor, muchas transgresiones de la ley. Recordemos que nuestro balance al final del día no tiene que ser si pequé mucho o pequé poco en cuanto a transgresiones de la ley. Si ayudé mucho o ayudé poco en cuanto a las obras. Si hice mucho, si hice poco. Si leí mucho, si leí poco. Si me alimente muy bien o me alimente muy mal. Ese termómetro no sirve. Esos parámetros de evaluarme no sirven. El único que sirve al final del día es cuánto tiempo pasé con Jesús. Ese es el verdadero pecado. El Espíritu Santo convence de pecado por cuánto no creen en mí, por cuánto no confían en mí, por cuánto no pasan tiempo conmigo para desarrollar esa confianza que es la fe que Él le regala. Entonces, tengamos en cuenta esto. Cuando nos levantemos, tengamos que posponer trabajo, desayunar más tarde, lo que sea, vayamos primero a hablar con Jesús, incluso aunque estemos con ansiedad, apurados o la mente en otro lado. Cuando empiezan a pasar los primeros minutos en que hablamos con Jesús, todo empieza a transformarse porque Él va trabajando en nosotros. Y ahí empezamos victoriosos en Él el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!